Bueno, es un hecho que se está atravesando en el sistema de salubridad en el país por un problema, por una crisis de abasto general de medicamentos, un problema de abasto particular por medicamentos oncológicos y de manera todavía más delicada, un desabasto muy marcado de medicamentos oncológicos pediátricos, es decir, de medicamentos que completan los tratamientos para los niños y niñas con cáncer en el país. Es un hecho que hay un problema de abasto, no es una campaña, no es tampoco estar solamente machacando, no son la vida de niños que han estado en riesgo, se han reportado en Veracruz, en Nuevo León, niños que han perdido la vida de por sí por su situación crítica, pero además porque no están completos los tratamientos. El gobierno federal ha dicho que están haciendo todo un esfuerzo para, por un lado, romper con la hegemonía de los distribuidores de medicamentos acusados de corrupción y de vender a sobreprecio, pero por otro lado, tratar de adaptarse a las condiciones que hay en el mercado mundial, ya sea por falta de producto, por desabasto, también por altos costos, por la dificultad de obtener las cantidades de medicamentos que se necesitan, pero dicen en el gobierno federal que están haciendo todo lo posible para tener medicamentos. Este es el contexto. Bueno, si hubiera falta problemas, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRI, se emitió este fin de semana una alerta por el robo de medicamentos oncológicos para niños. Así que a través de un comunicado se reportó pues que el pasado 7 de octubre hubo un robo en las instalaciones de la empresa Novak Infancia SADCB de diversos productos médicos, entre ellos oncológicos, fabricados por la empresa laboratorio Chemex S.A. y distribuidos por esta empresa Novak Infancia SADCB. Los medicamentos oncológicos, dice la COFEPRIS, deben ser recetados y aplicados bajo la supervisión y control de los profesionales en la salud. Dieron parte a las autoridades correspondientes, así que advierten que adquirir medicamentos únicamente en farmacias y puntos de venta legalmente establecidos es lo correcto y de ello se debe solicitar comprobante de la compra para futuras aclaraciones o devoluciones. Llamaron en COFEPRIS a presentar una denuncia si alguien sabía algo sobre el robo de los medicamentos o bien sobre la venta de medicamentos que pudiera suponer forman parte de este lote que se robó. Así que se publicó pues una larga lista del lote de medicamentos que se robaron. Se robaron pues este varios que son exclusivamente para el tratamiento oncológico y que tiene la marca Chemex Laboratorio. En nuestro portal Claro Directo MX está reportado ahí con toda la imagen de los varios medicamentos que se reportan como robados para que pues si alguien los identifica no los vaya a comprar y si los compran pues puedan reportar a la COFEPRIS es lo que está pidiendo la COFEPRIS, se reporte oportunamente para detectar el origen de este lote que se reporta como robado. Este lunes el presidente López Obrador en conferencia de prensa mañanera habla sobre el tema del robo de medicamentos oncológicos. Lamentablemente se llevó a cabo ese robo, ya se están haciendo las investigaciones, entonces nos costó pues trabajo conseguir estos medicamentos, los trajimos de Argentina, está esto muy raro y nos roban una bodega de estos medicamentos. Y decirle a los padres de las niñas, de los niños con cáncer que permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros de salud, a todos los hospitales, que no somos inhumanos, tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con los medicamentos. ¡Gracias!